Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por entrevistarme. Comienzan unos meses muy intensos, campaña electoral 2. ¿Cómo afronta Vox estos dos meses? Pues Vox afronta esta campaña con muchísima ilusión, igual que hicimos en Andalucía. Vamos a recorrer todos los pueblos, cada rincón de España, para transmitir a los españoles el mensaje y las ideas de Vox, que yo creo que hoy son de extrema necesidad. Vamos a hablar de la defensa de la unidad de España, la defensa de la nación, de lo que estamos haciendo para llevar a los golpistas al banquillo primero de los acusados y luego a prisión. Y también de hablar de otros temas que afectan a los españoles y que creemos que hay que volver a poner en el debate, como son la defensa de la vida, la defensa y la protección de la familia, políticas de natalidad y libertad para los padres, para poder educar, libertad de los padres para poder escolarizar a sus hijos. En español, en cualquier rincón de España y también un mensaje contra el expolio fiscal, el expolio que están sufriendo los españoles, las familias, las pymes, las empresas, que no les permite crear riqueza, una política general de bajada de impuestos. Todo esto vamos a ir a hablarlo en los mítines y ahí nos podéis ver en cualquier rincón de España donde vamos a defender siempre lo mismo, allá donde estemos. La pasada semana se cerraban los plazos para crear las listas al Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha confeccionado Vox esas listas? Y si pensáis que ha habido una lupa puesta sobre los cabezas de lista por el tema de Albacete, también el caso de Toledo. Bueno, a mí me ha encantado el tema de las listas en el sentido de que hemos conseguido incorporar gente que estaba fuera de la política y que creemos que va a poder incorporarse al Congreso. Eso creo que es enriquecedor. Veíamos que el nivel en el Congreso de nuestros políticos difería mucho de lo que estábamos viendo en los españoles en la calle. Hay muchísimo talento en España, hay muchísima creatividad, hay formación, hay gente con ganas de aportar y nosotros hemos pedido un sacrificio a algunos españoles que van a dejar lo que estaban haciendo para dedicar un tiempo a servir a España, que es de lo que se trata. Y con esa vocación de servicio, de amor a tu patria y de poder aportar durante un tiempo es con la que hemos incorporado y hemos pedido el compromiso a españoles valientes. Y hay españoles valientes en todos los rincones de España que se han incorporado a las listas de Vox y sí, efectivamente tenemos la lupa de los medios progres que nos quieren atacar, de algunos partidos políticos que tienen a Vox como el enemigo y es razonable que nos tengan como el enemigo algunos. Claro, yo entiendo que la izquierda radical por fin ve que hay alguien que les quiere confrontar con las ideas y dar la batalla de las ideas, por eso nos tienen miedo. Y los separatistas también ponen la lupa sobre Vox porque hay alguien que ha hecho todo para que se sentaran en el banquillo. Y todos estos que están bajo la ideología de género y se han sumado al marxismo cultural también nos tienen como un enemigo. Claro, es que por fin alguien en España confronta todas estas ideas con claridad, con contundencia y con determinación, que eso es lo que vamos a ir a hacer en el Congreso. Y sí, nos pondrán la lupa, nos querrán atacar a todos, pero esto forma parte del compromiso que tenemos con este proyecto. Nos colocamos en la mañana del 29 de mayo, ya tenemos los resultados, no va a haber mayorías absolutas. ¿Cómo o qué previsiones tiene Vox de cara a los posibles pactos electorales? El 29 de abril y el 29 de abril. El 29 de abril Vox lo que tiene es las mismas líneas rojas que ha tenido en su programa, que es la defensa de la Unidad de España y la defensa de la Constitución. Los pactos electorales, nosotros creemos que la sorpresa va a ser mucho mayor que la de Andalucía. Igual que vimos la cara de Susana Díaz descompuesta, nosotros queremos ver como algunos que se creían que de la mano de los separatistas iban a hacer con el gobierno de España, se van a quedar fuera. Nosotros nos sentamos a hablar con los partidos, igual que hicimos en Andalucía, que propusimos a Ciudadanos, el Partido Popular, lo que no entendemos son los cordones sanitarios hacia Vox. Nosotros iremos con esa vocación de incorporar nuestras ideas y de conseguir que esas ideas se lleven adelante. Y con ese objetivo es con el que formaremos nuestra política de pactos. Yo lo que espero es que Vox tenga muchísima fuerza para que pueda llevar el máximo de medidas de las que lleva en el programa a la realidad y a su ejecución, porque creemos que son necesarias para la España de hoy. Hace unas semanas se publicaba una entrevista de Santiago Abascal en un diario online sobre la posesión de armas en los hogares de nuestro país. ¿Cómo ha afectado esa entrevista al día a día del partido? ¿O se piensa que va a tener trascendencia de cara a las elecciones? Yo creo que lo que hemos visto es que una vez más los medios mentirosos, los medios de comunicación que no responden a la verdad y que intentan manipular y modificar las cosas que se han dicho desde Vox, han intentado hacer una campaña para extender un mensaje que no era el que habíamos emitido desde Vox. Nosotros lo que hablábamos es de que teníamos derecho a nuestras casas tener la opción a defendernos sin acabar 20 años en la cárcel, que eso está pasando y que se está aplicando y se está interpretando la ley de una forma injusta para los españoles que se tienen que defender. Simplemente dijimos eso y lo que han comprobado muchos españoles, cuando luego nosotros lo hemos explicado, es que hay muchos medios que no dicen la verdad, pero ya nos estamos acostumbrando a esto. Yo creo que los españoles de pie se dan cuenta y distinguen ya entre los medios que hacen bien su trabajo y los medios que por sistemas están manipulados y mienten, mienten sobre lo que dicen los políticos y mienten sobre las propuestas y ya tienen otros medios de ir a las fuentes y de buscar la verdad. Yo creo que los españoles una vez más han visto que les hace sospechar sobre todo que tantos estén en contra de Vox y lo que hacen es conseguir la reacción exactamente contraria. Ya pasó en Andalucía, cuanto más nos insultaban, más escaños conseguíamos. Cuanto más hablaba Susana Díaz demonizándonos, más escaños conseguíamos. Cuanto los medios de comunicación más manipulaban nuestro mensaje y más nos atacaban, más escaños conseguimos. Con lo cual esto se va a repetir otra vez y el 28 de abril va a ser un tsunami, pero va a ser el tsunami verde de Vox. Le pregunto por Andalucía, ¿se puede hacer un balance ya de los primeros meses de gestión del nuevo gobierno? Bueno, yo creo que los primeros meses lo que haces es desembarcar y descubrir la barbaridad de mala gestión y de engaño a los andaluces que ha habido todos estos años y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y además hemos visto que había una oposición que estaba cómoda en la oposición, que había unos compañeros de Susana Díaz que eran ciudadanos que se habían dedicado a acompañarla y nada más y no habían hecho el trabajo de desmontar estos casi 40 años de socialismo y de atraco a los andaluces. Vox está levantando todo eso, Vox está exigiendo que se desmonten determinados chiringuitos, pidiendo auditorías y eso no es algo que se resuelva en tres meses, cuatro meses, es algo que necesita un tiempo mayor. Yo creo que los andaluces ya lo vieron el 2 de diciembre, ya saltaron de alegría cuando entró Vox y van a seguir teniendo ese compromiso por nuestra parte de desmontar todo ese sistema porque es un sistema, es un sistema clienteral en que no solo estaba el PSOE sino estaban otros muchos que también estaban cómodos con el sistema y esto acaba de empezar, acaba de empezar. ¿Pero están cumpliendo Partido Popular y Ciudadanos con las bases del programa, las bases del acuerdo? Todavía no hemos visto el cumplimiento, estamos esperando a que por ejemplo nos den la documentación o entreguen la documentación a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a inmigración ilegal que no quieren documentar, estamos esperando a que se hagan políticas de familia y de natalidad, estamos esperando a que nos den todos los datos sobre la auditoría, eso todavía no lo tenemos, pero estamos en ello y lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir, porque otra cosa no, pero perseverantes y constantes en Vox lo somos y ya lo hemos demostrado estos años. Más de un mes ya de juicio al proceso en el Tribunal Supremo, Vox está ejerciéndola en particular, quería preguntarle qué balance hace del primer mes del juicio del proceso y sobre todo cuál va a ser la postura de Vox después de las elecciones con Cataluña. Bueno, a ver, el juicio del proceso es el juicio más importante que ha habido en España y es un juicio complicadísimo, ya hemos visto cómo se han dado los testimonios que demuestran que hubo rebelión y yo creo que los españoles eso también lo han visto, también han visto tristemente como algunos que pensábamos que estaban haciendo el trabajo de confrontar al separatismo no lo hicieron con diligencia y eso también lo hemos visto en el juicio. Nosotros vamos a seguir con firmeza para sofocar el golpe de Estado, porque el golpe de Estado no ha acabado, no ha acabado, los que están en el banquillo no son todos, el golpe de Estado sigue en Cataluña y Vox va a seguir con todas sus fuerzas y con todos sus medios para acabar con el golpe de Estado en Cataluña y eso es fundamental para que podamos dejar a nuestros hijos una España como la que hemos conocido en cuanto a su unidad y a España como nación, que la quieren romper y siguen en eso, siguen con ese objetivo clarísimo. Por eso es importantísimo que Vox entre en las instituciones, porque nosotros estamos dispuestos a confrontar, estamos dispuestos a acabar con el golpe de Estado, estamos dispuestos a llegar hasta el final con todas las medidas que tengamos en nuestra mano y con la ley para garantizar la democracia, porque aquí lo que está en juego es la democracia española y la nación española. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, realmente nosotros vamos a seguir con la misma política antes y después, es decir, nuestro objetivo clarísimo es defender a la nación española y todo va dirigido a ese objetivo, tanto el juicio como la política que vamos a hacer luego en el Congreso y no vamos a permitir que se vaya a una política de apaciguamiento o del pacto de la braza, en que nos propongan perdonar a aquellos que han atentado tan gravemente contra España. No estamos ahí y yo creo que la mayoría de los españoles tampoco están ahí y no van a permitir que se les engañe con eso. Elecciones de ahora sí, 26 de mayo, elecciones a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos, ¿cuáles son los plazos de Vox para presentar a sus candidatos a las comunidades autónomas y también a las principales ciudades? Bueno, nuestros plazos son los que establece la ley, tenemos hasta el 22 de abril para presentar los candidatos y las listas. Nosotros lo que queremos presentar son equipos solventes, equipos, no solo un cabeza de equipo y queremos presentar los equipos que van a ejecutar y a llevar a cabo ese programa porque creemos que eso es importante. La política hoy ya en determinados ámbitos como es el municipal y es el autonómico necesita gente que tenga un objetivo claro pero que además sepa de lo que está hablando y que sepa gestionar también y que sepa entrar en esa maraña administrativa que hay y empezar a desmontarla porque lo que hay que hacer es desmontar miles de capas de administración, desmontar un montón de normativa que bloquea a los españoles para poder desarrollar su trabajo normal y reducir las trabas que tienen los españoles, en este caso los madrileños, para poder desarrollar su vida normal, para poder crear una empresa, para poder generar empleos, para poder formar una familia y nosotros lo que queremos ser es facilitadores de todo eso y creemos que se tiene que acabar con la intervención de los políticos hasta el infinito que pretenden entrar en nuestra casa hasta el último rincón a decirnos lo que tenemos que hacer. Te queremos sacar a los políticos de todos los ámbitos de nuestra esfera privada, recuperar la libertad, recuperar la libertad y yo creo que eso muchos españoles nos lo están agradeciendo porque ven que somos los únicos que hablamos sin corrección política de lo que a ellos de verdad les importa. Rocío Monasterio, ¿por qué Comunidad o Ayuntamiento de Madrid y no Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que en Congreso tenemos un equipo tan fantástico que realmente... Yo estoy muy contenta con el equipo que se ha presentado en el Congreso de los Diputados y estoy muy orgullosa de esa lista que entre todos hemos conseguido sacar. Probablemente yo esté en Madrid, creo que en todos sitios tenemos que tener gente de los que desde el principio hemos estado construyendo este partido que es Vox y yo estoy muy contenta de poder tener la opción de presentarme en Madrid. Creo que en Vox tenemos muy buenas ideas para desarrollar un programa en Madrid y en autonomía y en ayuntamiento. Dentro de que nosotros ya sabéis que defendemos que se desmonten las autonomías y lo seguimos defendiendo y creemos que la mejor manera de desmontarlas es desde dentro y empezar a devolver competencias y proponer sus devoluciones para que los españoles por fin puedan tener igualdad de derechos y libertades en toda España. ¿Cuándo se va a conocer su candidatura? Si al ayuntamiento o a la comunidad. Bueno, hasta ahora hemos estado con las listas del Congreso y ahora empezaremos con las listas de la comunidad y del ayuntamiento. Yo creo que antes del 22 de abril anunciaremos en algún acto, algunos candidatos los anunciaremos en el acto que vamos a hacer el Leganés el día 6 de abril y ahí os presentaremos algunos de los candidatos para que vayáis conociendo estos equipos fantásticos que estamos formando para defender estas ideas de Vox que son tan necesarias hoy también para Madrid. Le voy a pedir en clave ayuntamiento una valoración de la gestión de Manuela Carmena estos últimos cuatro años. Bueno, yo creo que Manuela Carmena lo que tiene es un plan ideológico en Madrid y un plan ideológico que ataca la libertad de muchos madrileños. Ataca la libertad, ataca la propiedad privada, ataca la libertad de movimientos, ataca lo fundamental que defendemos en Vox. Por eso nosotros queremos que Carmena salga de las instituciones, porque representa todo lo que nosotros no defendemos. Y nosotros lo que defendemos en Madrid es la libertad, la propiedad privada, la seguridad de nuestros barrios, acabar con la ocupación, acabar con los manteros en nuestras calles, permitir a los pequeños comerciantes prosperar, y de eso pues algunos sabemos bastante, y permitir que las empresas en Madrid puedan no solo crearse, sino también sobrevivir. Porque nos habla mucho de emprendedores, que claro, que hay que potenciarlo, pero nos tienen que hablar también de cómo las pequeñas empresas se convierten en medianas, cómo las medianas se convierten en grandes, porque eso es lo que va a permitir crear empleo, que por cierto, el empleo no lo crean los políticos, lo crean los empresarios, crear empleo, crear riqueza, que es lo que queremos traer a Madrid. Y en el ayuntamiento lo que queremos hacer es una marca Madrid, queremos que Madrid sea atractivo en todo el mundo, y que los inversores, el turismo, las ofertas culturales, Madrid sea puntera en todo eso. Y Madrid ahora mismo se da las condiciones para que sea líder, y para que sea también un hub en muchas cosas, en el tecnológico, en la innovación. Hay muchísimas empresas queriendo venir a Madrid, queriendo contratar a gente de Madrid, y simplemente lo que tenemos que crear es el ecosistema para que eso se produzca. Y para eso los políticos tienen que dejar de poner trabas, en el ayuntamiento de Madrid especialmente, y dejar a la gente prosperar. Tampoco es tan complicado. Y en la comunidad autónoma, la gestión de Cristina Cifuentes primero, después seguida de Ángel Garrido con el pacto con Ciudadanos, ¿cómo lo valora Vox? Bueno, yo creo que Cifuentes acertó manteniendo cierta política fiscal que venía de Esperanza Aguirre, simplemente la mantuvo y ya está, pero cometió una barbaridad, y es llevar adelante una serie de leyes ideológicas para contentar a la izquierda. Y lo que hizo fue la política más liberticida en tema de educación, y curiosamente además en contra de la libertad de los padres, por ejemplo, para educar a sus hijos, políticas que no promueven y no fomentan y no protegen a la familia, y a mí me sorprende que esa política la hiciera al Partido Popular. Ahí abandona una serie de ideas que pensábamos que ellos tenían, bueno, que defendían. Y además se han dedicado a aumentar este hojaldre burocrático y administrativo hasta el infinito. Nosotros creemos que tenemos que reducir todas estas capas de administración, tenemos que simplificar y desregular, desregular y quitar normativa, porque son trabas y obstáculos para los que quieren prosperar. Y ahora queremos que hay que hacer una política de rebaja fiscal y que se pueden bajar más los impuestos y queremos devolver todo ese dinero al bolsillo de los madrileños. Y esto hoy es fundamental y en Madrid se puede hacer, en la comunidad de Madrid se puede hacer. Pero de verdad no solo es un tema de gestión económica, también es un tema ideológico. Acabar con los chiringuitos de género, acabar con estas políticas de género que están completamente desquiciadas y que todos los partidos menos Vox han asumido. Y yo creo que ahí en la comunidad de Madrid hay que hacer un papel importante. Nosotros queremos que cualquier padre pueda elegir un colegio para su hijo, pero que cuando elija un colegio en libertad, elija también los contenidos a los que va a tener acceso. Y que no se le impongan con leyes totalitarias, como son leyes que aprobó la señora Cifuentes y que por cierto la señora Ayuso defendió, leyes totalitarias se nos impongan contenidos que son contrarios a los programas de los colegios. Y eso es un tema que a mí me preocupa porque desde la educación es donde construimos el futuro de los que serán los españoles que van a defender las ideas dentro de un tiempo. Y ha presentado su candidatura a través de la plataforma de Manuela Carmina, Íñigo y Rejón. Se ha dividido Podemos. ¿Puede afectar esto a la estructura de Madrid al haber más candidaturas de izquierdas? Por ejemplo, Podemos más Madrid. ¿Y qué opina Vox de esa división de la izquierda en Madrid? Bueno, al final son todos lo mismo, son comunistas que nos vienen a traer recetas del comunismo que ya sabemos lo que traen. Traen miseria, traen pobreza, nos cuentan, nos hablan de igualdad cuando realmente lo que vienen es a rebajar a todos, en todo, a lo mínimo. Y ellos se dividen, se unen, se pelean. Siempre ha pasado en la izquierda. La izquierda son, entre ellos, las campañas son brutales. Pero al final no nos dejemos engañar. Ellos vienen con una apariencia de defender la democracia para luego acabar con ella. Ellos vienen a veces hablándonos de libertad, cuando son los mayores enemigos de la libertad. Y ellos vienen y se camuflan bajo distintas marcas para contarnos las recetas que ya han demostrado, desde la caída del muro berlino, desde que lo vemos en Venezuela o en Cuba, el fracaso que suponen y la opresión y la falta de libertad y la miseria que traen a la gente. Y eso es lo único que nos garantizan Carmena, Errejón, Pablo Iglesias, Irene Montero, etc. Ya sabemos lo que defienden, lo que tenemos que dedicarnos hoy es a combatirles y sacarles de las instituciones. Y eso es lo que va a hacer Vox. Y por último, Madrid Central. El centro de Madrid ha generado mucha polémica. Los datos ambientales parece que son favorables, pero los comercios se siguen quejando de esa estructura. ¿Qué haría Vox con Madrid Central? A ver, nosotros desde hace meses, antes de que se aprobara Madrid Central, buzoneamos y repartimos miles de folletos por todo Madrid denunciando Madrid Central. Nosotros queremos revertir Madrid Central. Nos parece que es un ataque a la libertad, al libre movimiento, al vehículo privado, etc. Es un plan ideológico. Y además, hoy ya tenemos los datos, pero nosotros ya los anunciábamos antes, al pequeño comerciante le perjudica gravemente con una caída de las ventas que hemos visto en el 2018. Y los datos de contaminación no son mejores, son peores. Es verdad que la climatología no ha ayudado este año, pero no han conseguido nada porque el tránsito y el aporte que tiene al tema de contaminación en Madrid Central es un 13%. Hablemos de las calefacciones de los edificios y de rehabilitación de edificios y de cómo hacer un plan que consiga que ese aporte, que es el 40 y pico por ciento, baje y esas emisiones de gases contaminantes no. Y de eso, en cambio, no estamos hablando. Entonces, nosotros queremos revertir Madrid Central, nosotros queremos recuperar la libertad para los madrileños, nosotros no queremos murallas en el centro de Madrid, no queremos una línea roja que cuando la traspasas te persiguen, te prohíben, eres multado. Queremos pasar de la política de la prohibición a la política de la libertad. Y eso es lo que trae Vox a Madrid. Y creemos que se puede hacer un plan de urbanismo que en cada uno de los barrios de soluciones para conseguir hacer un gradiente en la circulación de los vehículos y distintos tipos de vehículos y a la vez garantizar unas vías rápidas que nos den acceso al centro de la ciudad. No podemos seguir machacando a la España que madruga, que cada día se tiene que levantar antes para poder acceder desde el perímetro de la ciudad al centro. Ya está bien de hacer una política que machaca al trabajador, al que todos los días tiene que moverse por la ciudad. Ya está bien de contarnos que por temas medioambientales cerramos Madrid cuando realmente los resultados los tenemos. Ha sido un gran fracaso. Y por último, altercados como el de hace un año en Lavapiés o hace unos días en Vallecas, ¿cómo se pueden evitar? ¿Cuáles son las propuestas para evitarlo? Yo creo que lo primero que hay que cambiar es este discurso buenista de la mayoría de los partidos, que no se atreven a hablar con claridad sobre la inmigración ilegal, sobre los ocupas y sobre los manteros. No debemos tolerar inmigración ilegal. Nosotros creemos que se puede venir a España de forma legal, pero lo que no podemos tolerar es que los barrios sean dominados por grupos que además son inmigrantes ilegales, que además se atreven a competir con nuestro comerciante que cumple con todo estrictamente. Y no puede ser que nuestros políticos le exijan al comerciante cumplir con absolutamente todo y luego toleren y protejan al mantero que le pone delante la mercancía y se ríe de él, y se ríe de él todos los días, del cumplidor. Y estos están protegidos por nuestros políticos que no se atreven a darle y a que nuestras fuerzas de seguridad saquen a esta gente de nuestros barrios. Y además tenemos que tener una legislación muchísima más severa en tema de ocupación con un registro no solo de contratos de compraventa, eso ya está, sino de alquileres para esos datos tenerlos en manos de la policía que permitan en 24 horas desalojar al que está ocupando ilegalmente una vivienda. Y también yo le diría a estos de la izquierda que hablan tanto de ocupación, oiga, ¿usted tiene partidas en sus presupuestos municipales para casos de extrema vulnerabilidad? No lo tienen, no lo tienen, porque yo sí que creo que hay alguien que puede tener un revés, y no estoy hablando de gente ilegal, sino de familias españolas que han podido tener un revés y que se ven fuera de su vivienda de repente. Y claro que sí tenemos que tener una política de protección de ellos y poderles dar una vivienda temporalmente con la que puedan seguir adelante, claro que sí, pero eso es distinto a que estemos protegiendo a los ilegales, a que estemos permitiendo en determinados barrios donde la inseguridad copa, donde no podemos salir por la calle tranquilamente. Y eso es lo que está pasando en muchos barrios donde el narcotráfico se está haciendo, con los barrios invadiendo todo. No podemos permitir que por la omisión de la obligación de nuestros políticos hoy muchos barrios madrileños se vuelvan inseguros. Y Vox aquí es durísimo. Y además creemos que esto tiene que ir a acompañar a una legislación con penas mucho más severas, mucho más severas y ser mucho más claros. Entonces, por eso todo hay que cambiar el discurso. Y desde luego si Vox llega a las instituciones, no se van a poner placas en las calles a los manteros con discursos y relatos que son falsos. Y ahí tenemos que ser contundentes y tenemos que ser claros. Y simplemente es el cumplimiento de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!